Vamos a configurar el sensor en modo marca Verificamos con el navegador Que esté en modo marca Efectivamente en auto es modo marca Nos dirigimos al TISH Con ON programamos la marca que queremos ver Y con OFF lo que no queremos ver Aquí configuramos Oprimimos una vez Lo que queremos ver Y lo que no queremos ver Efectivamente el sensor ya quedó programado En modo marca Para modo color Con el Con modo Nos vamos a color Cambiamos la opción de auto A color Para poder hacer el TISH en este modo Nos dirigimos a TISH Con este solamente es una grabación Que es ON-ON Miramos el color que queremos grabar Oprimimos una vez El color que ha guardado En la memoria Y ya tenemos el color que queremos detectar Para reiniciar el sensor O resetearlo en modo fábrica Nos dirigimos a PRO Entramos Seleccionamos La opción RESET Entramos Entramos Le damos la opción YES Con ENTER Y el sensor quedó configurado en modo Restaurado en modo fábrica Auto Auto Muchas gracias VOLUNCω Más 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 ¡Gracias!